Bueno, esto es un rapidísimo video porque los videos buenos son los de Eric, que es el promotor, el dueño, la fiera en esto. Pero quiero enseñarles lo que es el robot de Jab a la vez que uno lo compra. Este es, aquí está la página principal cuando uno compra el robot y lo instala. Uno compra el robot, te dan una licencia, te la pones, configuras esto, todo está en videos perfectamente. Fíjate que tiene la lista de reproducción, tiene 33 videos tutoriales, paso por paso, todo, todo lo que hay que hacer. Aquí tenemos los tutoriales, aquí está la configuración, todo, todo, paso por paso. Aquí tenemos los productos que vamos a vender, ya yo tengo mis productos puestos ahí que estoy vendiendo. El clonador de sitios que van a ver perfectamente en los videos de él, es una cosa maravillosa. Los sitios que se están vendiendo, que se están promoviendo. El filtro para los visitantes, uno puede filtrar, puedes bloquear por correo, puedes bloquear por IP, puedes bloquear por región, por país, por como tú quieras. El split testing, es el análisis que se hace para ver qué página vende más y dónde. Como les digo, esto es un video rápido para que ustedes vean el robot personalizado, o sea, el mío ya, y oigan todos los videos. Aquí están las estadísticas, las estadísticas de los visitantes. Como ven, aquí están las estadísticas de todos, más de 65 páginas. Esto yo llevo nada más que una semana con esto para que vean. Aquí, bueno, aquí viene la licencia que le dan a uno para que lo ponga, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a ver, ojo, mi madre me quedé con esto aquí. A ver, los productos. Esto es, características, este es en general lo que es el, este, maravillosa herramienta para el CPA. Ya, yo no sabía lo que era el CPA con detalle, aunque llevo tiempo tratando de vender en ClickBank. No sabía lo que era exactamente. Van a ver lo que es esto. Este muchacho Eric es un fenómeno en esto, lo van a ver. Les aconsejo que vean esto. Si de verdad quieren hacer dinero en internet, oiganlo a él. Oiganlo a él, que es el experto. Y busquen información sobre él y hagan, busquen lo mismo que hice yo. Y aquí estoy. Bueno, espero que haya sido útil. Y nos vemos dentro. Ojalá. Ya. ¿Esto es doble? Sí. Ya. Ojalá. Ojalá. Gracias.